Bueno, quedan 50 millones de pesos, digamos que el Minicabildo utilice 10 millones de pesos en material gastable, en el pago de energía eléctrica, de agua, en el pago de local, etc. Bueno, quedarían 40 millones de pesos, esos son los 40 millones de pesos que se invertirían en las obras, que se incluyen en el presupuesto participativo, pero que no se hacen. Y no se hacen porque ustedes no son los que manejan los recursos. Cuando el Minicabildo que ustedes manejen, maneje los 40 millones de pesos, entonces ustedes sabrán cuánta calle es que ustedes tienen que afaltar con esos recursos. ¿Cuál es la solución que deben darse en un momento dado al sistema de drenaje local? En fin, ¿cuál es la solución que ustedes necesitan? Que puede ser desde un pequeño cuartel para ampliar la seguridad ciudadana, iluminar la calle, afaltar una calle, construir un parque o construir una cancha, en fin, o construir una iglesia, construir un pequeño dispensario que permita que se le dé asistencia rápida a la gente hasta que lleguen a un centro de salud donde puedan recibir asistencia más especializada. De lo que les estoy hablando es de entregarle el poder a la comunidad y que el Ayuntamiento Central se encargue, por ejemplo, de las obras comunes, de aquellas que no pueden cargarse a ningún Minicabildo, porque el Minicabildo, digamos, su presupuesto no la soporta. De las grandes avenidas, de garantizar la ejecución de un plan de desarrollo armónico entre cada una de las acciones que acometa cada Minicabildo. De fiscalizar las ejecutorias de los Minicabildo de manera permanente para garantizar un uso eficiente de los recursos. De garantizar asistencia técnica que pudieran ser costosa o que precisen de acuerdo con instituciones mayores para que los Minicabildo puedan especializar a su gente y construir una visión adecuada de cómo ofrecer el servicio y cómo garantizar el desarrollo. Nosotros, compañeras y compañeros, en lo que andamos es en lo siguiente, en lo que andamos es procurando reconstruir esa cultura política con la que nació el PLD para brindársela a la sociedad dominicana. Y como no podemos construirla a partir de los discursos y los razonamientos, tenemos que construirla a partir del Estado, porque ya nosotros somos un partido de Estado, un partido que tiene mucho espacio de poder. Y este es de ese espacio de poder que tenemos que influir sobre la sociedad para ayudar a cambiar su conducta, para ayudar a cambiar su visión sobre la vida. Hoy, esta noche, algunos compañeros me dijeron, compañeros, nosotros estábamos organizando una actividad mucho más grande, una actividad más masiva. Aquí hay poco, compañeros, vamos a suspenderla y la convocamos después. Yo les dije, no, compañeros, yo estoy cansado de participar en actividades masivas. Que venga a una donde hayan pocos compañeros, ni me va a sumar nada, ni me va a quitar nada. Solamente, solamente, solamente me va a garantizar a mí recordarme aquellos tiempos en que a nosotros los PLDistas nos recibían como un portazo en la nariz. Y ocurre que a mí me están recibiendo con toneladas de calor, tanto calor que miren como estoy sudando. Yo quiero agradecerles a todos y a todas que me hayan escuchado y decirles a ustedes que cuando un partido, cuando un partido comete un error, cuando un partido comete un error en una determinada demarcación, lo único que tiene que hacer es enmendar ese error. Y nosotros podemos perfectamente enmendarlo aquí en Santo Domingo Oeste. Con una sola cosa podemos enmendarlo. Si nosotros lo llevamos, nosotros lo sacamos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el próximo síndico de Santo Domingo Oeste, el compañero Domingo Páez. Compañeros y compañeras, finalmente quisiéramos agradecer su presencia en esta actividad y al mismo tiempo quisiéramos agradecer su presencia en esta actividad.